Hola y bienvenido a este video donde seguiremos conociendo a la marca Sunrise. En el video anterior aprendimos sobre los tipos de tirante, sistema de cierre frontal, lateral y perineal que ofrece la marca. En cuanto a siluetas encontramos también mucha variedad para satisfacer las necesidades de todos los tipos de cuerpo. En el momento Sunrise maneja dos referencias tipo panty, la referencia 056BF y la referencia 055ZF. Estos diseños son perfectos para uso diario y para luego de una cirugía de celos, ya que ambas referencias vienen con brasier incorporado. Por su alta cobertura de espalda son ideales para corrección de postura y para cuerpos tipo triángulo invertido, aunque no muy recomendados para cuerpos tipo pera o reloj de arena, ya que en caderas muy protuberantes el panty podría incomodar y generar talladuras. Con aproximadamente 15 referencias de short corto, Sunrise ofrece este diseño de uso diario o posparto, perfecto para usar con vestido o prendas de vestir cortas. Estas prendas cuentan con encaje siliconado en el short, para facilitar que la prenda se pegue a la piel, evitando que se enrolle durante su uso. Este tipo de faja no se recomienda para cuerpos tipo pera o reloj de arena, ya que el short podría incomodar en muslos muy protuberantes y generar talladuras. Sunrise también ofrece fajas con choras a media pierna, como la referencia 047BF, pensando en esas personas con muslos muy protuberantes. Este diseño es ideal para uso diario, posparto y posquirúrgico. Este último dependiendo del nivel de compresión y de la zona donde se realizó la cirugía. Tal como las referencias de short corto, estas también cuentan con encaje siliconado en la pierna, para evitar que la prenda se enrude. Para aquellas personas que se han realizado procedimientos quirúrgicos en caderas y piernas, Sunrise también ofrece diseños como los de la referencia 097ZF. Son un poco más largas que las fajas a media pierna, y por su amplia cobertura en caderas y muslos, son recomendadas para casi todos los tipos de cuerpos, siempre tomando en cuenta la cobertura de espalda que ofrece la prenda. También son una buena opción para uso diario o posparto. Con una cobertura que llega más abajo de la rodilla, Sunrise incluye en su portafolio este diseño, como el de la referencia 010ZL y la 052, diseñadas especialmente para usar luego de cirugías en senos, torso, abdomen, glúteos, caderas y muslos. Por su amplia cobertura, es recomendada para todos los tipos de cuerpo. Sunrise no solo ofrece fajas y bodys, sino también shorts con diferentes talles. Conozcámoslo, el short de talle medio, es decir, con cobertura hasta la cintura, como el caso de la referencia TR70ZF, es ideal para uso diario y brinda control de abdomen bajo. Por su cobertura hasta la cintura no se recomienda para cuerpos tipo manzana, ya que no le brindará un control completo del área del abdomen. El short de talle alto, es decir, con cobertura hasta la base del busto, como es el caso de la referencia TR73ZF. Es también perfecto para uso diario, pero a diferencia del short talle medio, este diseño ofrece control completo de todo el área abdominal, por lo que es muy recomendado para cuerpos tipo manzana, pero no tan sugerido para cuerpo tipo triángulo invertido o reloj de arena, ya que por su baja cobertura de espalda podría incomodar y generar rollitos en esta zona. Actualmente, Sunrise cuenta con cuatro referencias de este diseño, todas ellas elaboradas en triconez con cobertura a media pierna y cuentan con encaje siliconado para evitar que la prenda se enruye. Por último, Sunrise incluye en su portafolio un brasier de uso diario o post quirúrgico. La referencia es 065BF con tirantes gruesos y ajustables, gracias a sus broches en los hombros. Cuenta también con broches frontales de dos niveles de ajuste y una amplia cobertura de espalda. Con este video terminamos de conocer a Sunrise. Recuerda siempre profundizar en las características de cada referencia, con el fin de recomendar la faja correcta a tus clientes. Muchas gracias por ver este video, esperamos que te haya gustado y que sea de mucha utilidad para ti.